Estamos con Lolita Ayala y es que según revelan pues está pasándola mal, ahora sí que está viviendo una triste historia después de haber sido una conductora muy exitosa en la televisión mexicana con uno de los noticieros más longevos, duró muchísimos años en Televisa, finalmente Televisa pues la saca de su de su este parrilla de programación y según lo que se dice pues actualmente tiene muchos problemas con el dinero porque ha tenido que sacar mucho dinero de sus ahorros porque ella tuvo un problema hace algunos años con el gobernador de Chihuahua, estaba viajando en un helicóptero y el helicóptero se cayó y entonces ella desde esa desde ese momento tuvo serios problemas de salud Oye ese gobernador no dejó nada bueno Oye todo mundo maldijo el Oye sí Pues total que a partir de ahí los problemas de salud han sido muy serios, entonces ha tenido que entrar al hospital en múltiples ocasiones y todo eso cuesta muchísimo y por eso es que sus ahorros se han ido bajando, bajando, bajando y no tiene ahorros y económicamente la está pasando mal Pero qué impresión, ¿te acuerdas cuando fue eso? Yo sí recuerdo la nota Sí Que cayeron, bueno afortunadamente no estaba todavía tan alto, iba despegando A punto, o sea un poquito más alto y se mueren Un poquito más alto y nos quedamos sin ninguno de los que iban ahí Entonces desde entonces, entonces desde entonces valga la redundancia Ha sufrido que si de la espalda, que si dolores de cabeza Y ahorita, yo pensaba que Lolita ya la tenía mucho dinero, yo pensaba que era de las consentidas de Televisa que había quedado millonaria, no sé por qué tenía la idea Que muchos piensan eso con los conductores de Televisa, pero por ejemplo con Adela Mitchell nos hemos dado cuenta que sí ganaban muy bien, pero no tanto como la gente piensa Estas cifras que luego se dicen que son chayoteros y que reciben 50 millones, etcétera, pues no, no siempre Y luego, ya ves en el aeropuerto de la Ciudad de México está la tienda de Lolita Ayala solo por ayudar, pero claro, es solo por ayudar Es para la fundación Para la fundación, no es como No es para ella